Está conforme del todo con la cobertura que hizo el grupo, en términos periodísticos, una cobertura editorial, de la pandemia. ¿Puede ampliar un poquito qué es lo que no le gustó o lo que cree que los medios deben haber hecho mejor? En general, no solamente en nuestro medio, obviamente en nuestro medio pasó, pero se me ocurre que durante la pandemia ha habido mucha opinología, y a veces sin sustento científico. Y eso me parece que no es bueno, porque a veces puede llevar alarma a la sociedad. Cuando uno opina sin conocimiento, en una situación tan delicada, que no solamente afecta a la Argentina, sino al mundo, me parece riesgoso. Hay que opinar menos y estudiar más. Sí, claro. Coincido plenamente. Ahora, ¿qué evaluación hace de discursos de odio, que también se cuelan en los canales en general, y en los suyos en particular? Digo, incitaciones a la violencia como, no sé, limpiar de la mersa comunista a nuestra patria. Obviamente que descalifico todo ese tipo de expresiones, porque no entra dentro de un sistema republicano, democrático, ni excede en el marco de la libertad de expresión. Todo que reclamamos libertad de expresión, pero tiene ciertos límites. ¿Y cuál es el objeto de mantener un discurso así cada noche? No, yo creo que no, vuelvo a decir, no lo convalido. ¿Usted lo dice en particular por América? Sí, pero en general... No, pero América no tiene ese discurso. No, no, me refiero a la señal de cable. Sí, se ha expresado esto textualmente, lo que le digo, limpiar de la mersa comunista... No lo he escuchado ni lo he visto, si me dice a dónde. Sí, en América 24. ¿Pero a dónde? A esta misma hora, fue Vox Populi, la semana pasada apareció una diputada de Zárate y un conductor dijo esto, no quiero hacer tampoco esto una disputa personal, pero me parece a mí muy grave para la democracia. No lo escuché, pero no lo escuché. Yo también considero que es grave, no es que discrepe, no, para nada. Bien, y en términos de medios, de un dueño de medios, me imagino que querrá un mejor periodismo también, digamos, y nosotros los periodistas lo compartimos. Bueno, ¿se puede hacer buen periodismo con los sueldos que paga hoy la prensa en Argentina, los grandes medios de comunicación? Mirá, hay de todo en materia de salarios. Sí, claro. Hay de todo. Sí, sí. Me refiero a los más bajos. Sí, pero particularmente en televisión, o por lo menos en nuestro canal, los sueldos no son bajos, para nada. Estamos hablando de sueldos de, diría que el sueldo promedio en América ronda 180, 200 mil pesos. Promedio. Hay gente que gana 80 y otro que gana mucho más. ¿Y en el diario? ¿En cuál diario? En los diarios, digo, en los diarios de... Ustedes tienen un diario en Mendoza, ¿no? Sí. ¿Ahí cuánto gana? No, bueno, sustancialmente más bajo. Es otra realidad, hoy, qué sé yo, el interior en general está muy castigado, cuesta mucho pagar el salario, incluso a veces no se puede pagar el salario de la propia rentabilidad del negocio, sino que, bueno, hay que meterse la mano al bolsillo. Gracias. Gracias. Gracias.